Escucho a mi personaje, la gente lo está tratando padrísimo y muy emocionante. Cuando uno está en pantalla, ¿se da cuenta de que el público tiene esta reacción? Sí, 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 son bien lindos y si les gusta el personaje, te tratan increíble. Muy padre. Un gran proyecto en el cual estás participando. Sí, muy, muy, muy. Caer en uno de estos es un milagro. ¿Y qué sigue después? ¿Hay algún plan? No sé, hasta ahorita no. Va a haber que salga. Pues te agradezco mucho y es un gusto estar contigo. De nada.